La Jefatura de Mercados, Vía Pública y Cementerios del GAT Municipal de Pasaje alertó a la población para que eviten hacer pagos ilegales en casos de arrendamientos indebidos de bóvedas o alquiler de terreno para construcción de los mausoleos. La encargada de servicios públicos, la ingeniera Diana Leiva, dio a conocer que estos procedimientos se los realiza en el Cabildo y respecto a los pagos, la persona interesada en estos servicios tiene que hacerlo a través de la Tesorería Municipal. Haciendo un llamado a la ciudadanía en general del Cantón Pasaje, con la intención de comunicar de cualquier trámite que realice ante el tema de arrendamientos de lotes en el cementerio de pasaje para la edificación de bóvedas, el único facultado de hacer inspección y de cancelar el valor que se estime de acuerdo a la inspección realizada por los técnicos del GAT Pasaje, la debe ser hasta ante esta entidad. El Gobierno Autónomo Descentralizado es el UNE, la única institución para dar en arrendamiento en el tema de bóvedas y terrenos para edificación de bóvedas en el cementerio de pasaje y de la parroquia de Buenavista. Hemos en días anteriores tenido un poquito de malestar ante la ciudadanía porque nos han manifestado de que hay personas que les dan subarriendo bóvedas a señores que lamentablemente en el tema de desesperación cuando fallece algún familiar de ellos, comprendiéndolos el tema humano también por lo que ellos están pasando, tienden a pagar 400, 500 dólares a personas extrañas que dan en arrendamiento esas bóvedas. Informándoles que no, que la municipalidad está prestas en ayudarlos, que tenemos el beneficio para dar en arrendamiento el municipio de pasaje el tema de bóvedas para el tema de emergencias y el único facultado para cobrar dineros es el Gobierno Autónomo Descentralizado mediante las oficinas de recaudación y tesorería municipal donde se les entregará una factura de pago y con esa factura pueden entrar al cementerio general a sepultar a realizar las inhumaciones respectivas.